Música Él como artista en realidad siempre dejó en nosotros y yo creo que en Quintero, que era Quintero de sus amores, dejó su huella. Entonces, eso fue principalmente lo que nos motivó a esta donación. Bueno, el cuadro es de ella y de ella nació principalmente la donación, pero la idea es que hay una huella para que, digamos, se enmarque como un históricamente, o en la historia de Quintero y de la cultura de Quintero, la presencia de Mario como quinterano. Él fue autor también del escudo de Quintero y también pintó, bueno, en la Cua del Pirata, siempre dejando huella ya, porque él siempre quiso dejar parte de su alma ahí en Quintero. El cuadro que estoy donando era un cuadro que él me dedicó, de hecho tiene ahí como la firmita y todo. Y la motivación en realidad fue más que nada como querer darle una nueva vida al cuadro, porque este cuadro lleva acá muchos, muchos años, pero sentía que era como un momento de que ya no estuviera en esta casa y como que se mezcló esa sensación con las ganas de querer que su arte se propagara aún más y sobre todo en Quintero, porque él amaba mucho a ya Quintero y todos los aportes culturales, artísticos que hizo. Entonces se me ocurrió como hacer una donación a la municipalidad para que así pueda mantenerse aún más, así como las otras obras que hizo, estando él en vida, incluso ahora también tener una obra que pueda ser apreciada por otras personas y aportar culturalmente también a Quintero. Mario Benavides es un artista que no puede ser olvidado. Él falleció en circunstancias que muy poca gente en Quintero supo y resulta que él ha dejado una tremenda huella en el escudo de Quintero y en las pinturas de la Cueva del Pirata, también en las pinturas que hay en la parroquia Santa Filomena. Y seguramente en muchas casas están los óleos de él y no puede pasar tan inadvertido la figura de él que lamentablemente nos dejó muy joven, a muy temprana edad, se puede decir, para un artista. Seguramente él tenía muchos años más para entregar y sin embargo se fue y la obligación nuestra es mantener su recuerdo vivo porque él entregó mucho a Quintero. Entonces no podemos dejar de olvidarlo y será muy importante para Quintero y para la municipalidad tener ese óleo en Quintero que es fruto de años de trabajo y demuestra el amor que él sentía como muchos quinteranos que están lejos de la comuna pero que aman a Quintero realmente y lo valoran como es un bello territorio.